La propuesta de egresos de la federación que está por discutirse en el plano federal es menor a la del año pasado en al menos mil millones de pesos. Reconoció este jueves en entrevista al gobernador del estado José Rosas Aispuro, quien dice que están luchando para que esta se incremente, dada las necesidades actuales de la entidad. Pues son cerca de mil millones de pesos, o sea ahorita vamos a ver, no tenemos exactamente la cantidad exacta porque yo creo que ahorita hay que dejar a que sea el poder legislativo el que determine, creo que ahorita una cosa fue la propuesta que hizo el ejecutivo y ahora el Congreso, la Cámara de Diputados particularmente será la que determine cómo va a quedar eso. Entonces yo por eso le apuesto a que nuestros diputados se sumen a esa demanda de los duranguenses y no tengo duda que así lo harán, así me lo han manifestado y estoy seguro que vamos a trabajar en total armonía, en total coordinación. Habló también del nombramiento de nuevos magistrados del Poder Judicial, de lo que destacó el hecho de que el Congreso haya tomado la decisión de avalar a 11 de sus 14 propuestas de manera libre. Y así como los órganos públicos están ejerciendo de manera libre, autónoma cada una de sus facultades, así también yo les digo a los ciudadanos que tienen toda la libertad también para poder hacer lo que a cada quien le corresponda, lo que el gobierno tiene que hacer es generar condiciones para que haya una mayor armonía en la sociedad y solo cuando alguien infringe la ley, bueno pues tendremos que actuar en consecuencia. Pero me parece que esto es un ejemplo muy claro de los nuevos tiempos, de la libertad que hoy tenemos los duranguenses para poder desarrollarnos de una mejor manera. Se espera que sea en los próximos días cuando el gobernador envíe la propuesta de los tres espacios que quedan vacantes en el Poder Judicial, aunque ya el miércoles se logró cuórum para designar al nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.